¿Estás seguro? Señor. Es una pregunta, yo sé que puede ser difícil, querido Vázquez. Ajá. ¿Estás seguro de que tu familia sí es tu familia? Eso no es cualquier cosa. Uy, madre. Según cuentas, te cambiaron de cuna. Ah, sí, a mi mamá le trajeron otro niño. Y ya mi tía lo tenía alzado, una hermana de ella lo tenía alzado a este bebé. Estaba ahí en el cuarto tal y de pronto mi mamá le dice, muestre. Y lo mira, ese no es. Y lo habían cambiado. Y toda la cosa, entonces habían cambiado al bebé. Y nos dijeron, este es más bonito, déjenlo aquí, déjenlo aquí. Hubiera, pero mi mamá no se avispó a tiempo. Así me pasó a mis muchachos. Para que sepan, yo lo cuento esto porque esto es una historia que también me pasó. Yo nací originariamente en Suiza. Y por un error de cunas terminé en Chupamestepenco. Un error. Hablando de tu mamá. Es una gran mujer y ella te ve media hora en televisión y se siente orgullosa. Sí, sí, pues. Y ahora que entiende que es un trabajo duro, aún más. ¿Cómo así que ahora que entiende que es un trabajo duro? ¿Ella creía que es verdad? No, pues mi mamá, claro. Mi mamá me preguntó alguna vez. Estábamos viendo una novela que hice aquí con el Canal Caracol hace muchos años, muchos años. Que se llamaba Luna la Heredera. Claro, una buena, sabrosa, que era la protagonista. ¡Rico! Y estaba mi mamá viendo el capítulo y yo estoy sentado al lado de ella y de pronto mira la emisión y tal. Y me dice, bueno, mijo, por ejemplo, el capítulo aquí que estamos viendo dura una hora. Usted va y graba esa hora y el resto del día, ¿qué hace? ¡Ja, ja, ja, ja!